Solo queda decirnos adiós Y tomar por distintos caminos Para que seguir aparentando Ese amor que tú y yo nos sentimos Es mejor que quede todo claro Que un amor de taberna eso fuimos No me debes ni yo a ti te debo Pues al fin fue un amor de taberna Si entre copas los dos nos amamos Ya quedaron salgadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerdas Yo no quiero pensar que me quieres Ni tú debes pensar que te amo Al final es amor de taberna Que se vende a postores extraños Yo no puedo negar que me gustas Para juntos tomar unos tragos No me debes ni yo a ti te debo Pues al fin fue un amor de taberna Si entre copas los dos nos amamos Ya quedaron salgadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Será extraño si un día me recuerdas Mercancía que se recibe y se vende Jamás puede tener precio fijo Si un amor de taberna se compra Eso lo hacen los desconocidos Eso mismo seremos tú y yo Y sin más aquí nos despedimos